Soy Sonic, una bola azul de energía supersónica y más guapo que pa' qué. Y para salvar mi planeta, tuve que venir al vuestro. ¿Dónde estoy? ¿Qué año es? ¿La Roca es presidente? Hace 20 minutos una subida de tensión ha dejado a oscuras toda la costa del Pacífico. ¿Quién anda ahí? ¿Por qué te escondes en mi garaje? Todo el ejército viene a por mí. Buenos días, señor Paleto. Le doy cinco segundos para que me lo entregue. Espera, no le hagas daño. ¡Sónico! ¡Vamos al lío! Estoy flipando. ¡Wala! ¡Para el coche, tío! ¿La bola de gomas más grande del mundo? ¿Tenemos que verla? No, esto no es un viaje cultural ni familiar. Qué chasco. Era un rollazo. Pero la tienda molaba. Nos esconderemos aquí. ¿Y qué hacemos ahora? Mira y aprende, chaval. ¿Nos vamos ya o qué? Sí, casi mejor. ¿Crees que puedes escapar de mí? ¡Ah, este es muy mono! Lo tienes asegurado, ¿verdad? Es tu hora de morir. ¿Es todo lo que tienes? No, gracias por preguntar. ¡Aquí viene el boom! ¿Cómo no te has muerto? Pues no tengo ni idea. ¿Por qué jugarse la vida por un arianígena tan tonto? Es mi amigo. ¡Ja, ja, ja! Planazo tú. Este es mi poder. ¡Ahí no se puede girar a la izquierda! Y voy a usarlo para proteger... ...a mis... ...amigos. ¡Esa no te la esperabas! Bla, 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 bla. ¡Dime si quieres otro palizón del azulón! Así que tú eres el mejor amigo de Tom con el que me da la brasa. No eres para tanto. ¡Qué de babas! ¡Let's go!